Es que Godzilla es un robot, solo preconcebe dos segundos a lo sumo para pensar la construcción. Dos segundos tuvo para pensar eso que dice. ¡Seguir! Vamos a seguir. Un enano, un perro y un chino parece chiste, pero es anécdota. No escucháis, no escucháis. Bueno, bueno, bueno. Qué bueno, brother. ¿Ya lo tienes solucionado? Necesitamos un técnico. Sí, necesitamos a alguien porque es importante para poder votar que escuchen bien. Así que nada, oye, Viña, mientras tanto, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Sí o qué? No, me quiero morir, en verdad. Vamos. Joder, cuánto tardan, tío. Ah, claro, porque había problemas técnicos, es verdad. Vamos. Por cierto, tengo que dar un bip, eh, tío, que me han canjeado un bip y lo voy a dar ahora. Ahora sí, ahora sí hay un fuerte ruido para Inver. Ah, ¿aún no? Ahora. Tres, dos, uno, Gatín. ¡No, Gatín! ¡No, Gatín! ¡No, Gatín! ¡No, Gatín! Sólo es el mejor segundo, según donde vives. Puf, le falta de rap, lo que a mí de altitud. Gane con level y tú no la red bull. Hasta soy mejor campeón mexicano que tú. Seño, la boca, le encierro, le enseño a tu perro, por eso, rapido y te encierro. Nos cogió asesino, es un loco el pequeño, primero ato a la mascota y luego voy a por su dueño. Última. Nena, y me gusta lo que en el cuello lleva, es un inocente que a la cárcel llega, el único de todos que no tiene una cadena. ¡Tiempo! Dos y medio. Y no conecta con el público, ¿eh? Y no conecta con el público, imagínate si conectara con el público, brother. ¡No, no, no! ¡Y se lo damos a él! ¡Oh, oh, oh! Hoy lo dejaría amarillo como si fuese intericia, luego me le meto duro al estilo de la milicia. Habla de la cadena, mira con qué malicia, me rompo esta mierda y luego la cadena alimenticia. Si sabes, el reservar es el joven, no ves que cuando improviso me llevo el premio Nobel. Listos pa' la clase porque ya ha llegado el hombre, ganaron la god level porque no fue el profe. O sea, hablas de los jueces, carnal, te trato como zorra, invierto mi papel, van. SRC en la ballesta, en el freestyle, Juan Cachau, estoy el mago, por aquello Blast. A ver, papá, es que no entiendes ni esa, perro. O sea, que cuando improviso yo sí me aferro. Yo que tú se la hacía de pedo a mi barbero porque no te dejo una línea como esta en el pelo. Bueno, SRC tirando todo. Por esas razones que cuando improviso esto se prende. Ahora pierdes contra mí, contra mí si pierdes, pero ve tu fallo luego de esto, ¿cómo aprendes? Lo siento, nene, pero SRC bueno. O sea, luego de esto vas a ver cómo me agrada. 5-0, lo dice el pedazo de mamada. Quisiera ser perdiendo por lo de la reputada. ¡Tiempo! ¡El pedazo de mamada! Bien rapeado. Vamos con RC. Let's go. David, dale gas. Vamos, vamos, vamos. Dale, con RC. Let's go. 3, 2, 1, tiempo. ¿Cómo lo aporta? Nunca soporta. Yo soy el único cabrón que a la corta brota. Ellos saben que si quiero soy demasiado duro y yo soy corto como Yoda. Mira nada más como vengo de bomba. Se pino de la costa para perder en la costa. No va. Ay, ya escucharon a mi amigo. Él decía que iba a acabar con cada latino. ¿Y qué pasó en el sorteo? ¿Por qué con el chino? ¿Por qué te quedaste por dentro con asesino? Dilo. Por esa razón es un inútil. El RC parece el maestro con la music. ¿Por qué en Azir si esperábamos a Chuty? Yo hago que viña del mar reviente como el Puky. Uy, sí. Este RC tirando todo lo doy tan pesado en el modo que te mata el homie. Que no vi talento lo corto quemo que no vi. No vengas de cocodrilo en contra de este Corwin. Última. Hoy sí van a ver que tengo música. O sea que en esta mierda yo sí que te alejo. Devuélvenos el oro que te doy cada espejo. Pa' que veas el tamaño de lo enano en tu reflejo. Es que no tiene ningún sentido, bro. Esta rima para mí puede ser la mejor rima del año. Literalmente. Cada vez que la oigo y cada vez que la analizo más me parece mejor. Para todos los bocones de mierda que decían Es que Azir es un robot. Solo preconcebe dos segundos a lo sumo para pensar la construcción. Dos segundos tuvo para pensar eso que dice. Es de completo enfermo, brother. De completo enfermo. De tarao. De puto tarao, bro. Es una locura, hermano. Para mí puede ser la mejor rima del año. ¡Puedo! ¡Mi talento siempre es más bueno! Asesino en la final, les espero. El asesino muere al final de la peli. El chino el primero. No, no, no se entiende, bro. Lo que hace es de que a Chuty lo mete. Menciona a Chuty porque mis rivales son creyentes. Me nombran a Dios cuando están cerca de la muerte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor que me dices, Juanra! ¡Eso va a ser barra tras barra! ¡Yo las tiro y en re la garra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cadena alimenticia en la batalla! ¡Si te la vas a comer tus palabras! ¡Última! ¡Por ella! ¡Tiempo! Bien. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Bueno, muy por encima Gacir, sin dar en absoluto... Sin dar en absoluto su mejor papel, sin estar al 100%. Increíble lo de Gacir, es otro rollo. ¡Vámonos! ¡Tienen el resultado de esta última batalla de octavos! ¡Pues a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Gacir! A ver, es la diferencia más grande que hay en octavos. O sea, Gacir está muy por encima, pero no ves... O sea, si realmente... Si realmente tuviéramos al Gacir Prime de verdad ahí... RC se llevó una paliza increíble. Para los que digáis que no rima la de Golden. A ver, la cosa es... Vamos a repasar la rima. Os la disecciono aquí en directo. Igual después haré un vídeo en TikTok hablando sobre ella, porque estoy un poco harto de que intenten demeritar cada cosa que hace Gacir. Es acojonante, hermano. Fijaos lo que... O sea, os analizo un poco lo que pasa con esto. Al menos como lo veo yo. Tienes que entender todo el espectro, ¿sabes? Que veas el tamaño de lo enano en tu reflejo. Pero pongo por los huevos cuando lo hago cuando quiero. La gente ya lo sabe, la forma en la que sueno. Está empezando con Ero, sueno. Igual quiere hacer una 4A. Ero, Ero, pero, mero. Algo así. Lo que pasa es que a medio patrón, porque aquí está a medio patrón, le sale el puto perro. Le sale el puto perro y tiene que reconstruir la línea. Entonces, pues convierte una A en una A-A-B-B. Se nos ha colado un perro, entonces... Se nos ha colado un perro, entonces. Fin de la primera línea. Soy Stephen Curry, el dueño de los Golden. Soy Stephen Curry, el dueño de los Golden. Fil de la segunda rima, rima sonante con O-E. ¿Qué? ¿Cómo que no rima? ¿Dónde no rima? ¿Qué me están contando? Si es que lo que tienen que hacer es decirle a Gacir, yo te he dicho que eres premilitado, que eres una calculadora humana, freestyle real, cabrón. Me has demostrado freestyle real. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Los tontos que dicen que no rima. Eso. Hueco. Hueco. Hueco.